Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. Ningún gobierno nos ha regalado nunca nada. En 1919 y tras 44 días de huelga en Cataluña, se consigue la jornada de 8 horas en el Estado español, siendo el primer Estado europeo en legislar las 8 horas. En 1971 encarcelan a Pepe Beunza, el primer insumiso. Para 1990 la insumisión es un movimiento imparable y en 2001 el más belicista de los presidentes españoles, José María Aznar, se ve obligado a eliminar el servicio militar obligatorio. En 2004, José Luis Rodríguez Zapatero se ve obligado a retirar las tropas de Irak debido a las protestas. En 1985 la huelga general contra la reforma de las pensiones hizo dimitir al ministro Miguel Boyer. Desde 2017 hasta hoy, el movimiento de pensionistas mantiene un pulso con el gobierno para conseguir unas pensiones públicas dignas. La huelga general del 14 de diciembre de 1988 consigue que el presidente Felipe González retire el Plan de Empleo Juvenil. En la década de 1980, el movimiento feminista consiguió despenalizar parcialmente el aborto, pero no fue hasta 2010 cuando se despenalizó totalmente. En 2014, el movimiento feminista hizo dimitir al ministro Alberto Ruiz Gallardón al intentar modificar la ley de aborto. Uno de los hitos más grandes han sido las huelgas feministas a nivel mundial en 2018 y 2019 que han obligado a los distintos gobiernos a tenerlo presente en sus agendas. Siguiendo el ejemplo del movimiento feminista, el movimiento global contra el cambio climático ha sido capaz de poner este tema como una de las principales prioridades de los gobiernos, aunque la lucha del movimiento ecologista viene de lejos, donde ha conseguido en Euskal Herria numerosos logros como detener el proyecto de tres centrales nucleares. En 1996, se recogieron 83.000 firmas en la iniciativa legislativa popular en favor de una renta básica y en contra de la pobreza. En el año 2000 y en 2008, se aprobó en la comunidad autónoma vasca a la renta de garantía de ingresos para las personas sin ingresos y para pensionistas con una cuantía de entre el 88 y el 100% del salario mínimo interprofesional. Y ahora nos toca seguir defendiendo la jubilación a los 65 años, una pensión mínima de 1.080 euros y dejar sin efecto las reformas laborales de Zapatero y Rajoy. Debemos conseguir acabar con la brecha salarial, un salario mínimo de 1.200 euros o la equiparación de los trabajos domésticos y de cuidados al resto de empleos. Debemos garantizar el derecho a una vivienda de alquiler social, a una renta de garantía de ingresos equivalente al 100% del salario mínimo interprofesional, ya que las personas dependientes tengan un servicio público de calidad garantizado. Sigamos recorriendo el camino hacia una sociedad más justa. Pongamos la vida por delante del capital. Por nuestros derechos de hoy y de mañana, 30 de enero, huelga general. Gracias. 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 Gracias.